Hay momentos que quisiera verte, pero creo que si eres de amor, no me tengo amor. Fuiste la única persona con la que podías ser yo, ahora ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque yo te siento que ya no te necesito. Junto a mí, junto a mí, me harán todos esos besos que me regalaste, porque ven las citas de amor que me dejaste a mí. Pues yo por ti, ya acabó todo eso lindo que te di.